No, pero dicen que porque tenían tantas tierras que del gobierno argentino tenían miedo de perder la soberanía casi, estos eran ingleses. Entonces le relojeron a 16.000 hectáreas nada más. Y esto empezaron a poner el palo blanco, testaferro. ¿Vos sabías eso? Y bueno, contá la gringa. Todo como mal visto, pero en ese entonces era algo normal eso. Sí, sí. O sea, yo lo veo mal, lo vería mal en ese entonces quizás también, pero era algo natural que vengan extranjeros a quedarse con las tierras. Y lo que pasa es que esto era tierra Nari. Pero si vamos al Perito Moreno también, que cuando empezó a hacer todos los trabajos que hizo, también se llevó un aborigen al Museo de la Plata. Sí. Entonces, por eso. Y la dejó a disposición y mueren ahí. Hoy están haciendo todo un trabajo de identidad con los restos y demás. O sea, si vamos a eso, antes no estaba como mal visto todo eso. Si bien era terrible, era algo natural. Patagonia, Patagonia, tierra de ángeles sufridos. Ayer te hirieron las balas, hoy te hieren los olvidos, Patagonia. Patagonia, Patagonia, destinada al sacrificio, por los que miran de lejos como a indefinido sitio, Patagonia. ¡Gracias! ¿Qué destino puede darte quien no asume tu destino? ¿Quién tiene rota la parte de pensar en argentino? Patagonia Patagonia, Patagonia Embarazada de mitos Que se mezclan con el viento Y el aliento de tus hijos Patagonia 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!